del lado de la oposición, 43 senadores están en la oposición y si esos 43 votan en contra de la reforma judicial de López Obrador, el asunto se cae. Pero ya hablaban de que podía haber un Judas. Y desde ayer no aparece el senador del PAN, Miguel Ángel Llunes Márquez. No asistió a la reunión que convocó su partido, el Partido de Acción Nacional en el Senado. No ha contestado mensajes, no ha contestado su teléfono, no aparece. Y hay preocupación de que se sume a Morena y que vote a favor de la reforma judicial. Es el único panista que no ha firmado el compromiso de votar en contra de esta iniciativa. Todo mundo en este momento se pregunta dónde está Miguel Ángel Llunes Márquez. Los legisladores del PAN le exigieron que se pronuncie sobre la reforma al Poder Judicial. Es Guadalupe Munguía, la coordinadora de la bancada del PAN en el Senado, que pide a Llunes Márquez cumplir su palabra empeñada ante la sociedad, porque en este momento dice, no debe haber ambigüedades. El senador Miguel Ángel Llunes, quien hasta este momento no ha expresado una postura diferente. Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. O sea, todo el mundo va a estar esperando la entrada de Llunes. Pues que aparezca. Hoy se va a discutir en el Senado, no se sabe nada de él, y mañana se vota. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito pidió a Miguel Ángel Llunes Márquez, todo el mundo está con el ojo sobre este sujeto, le pidió votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Solicitó que aclare las versiones de su supuesta renuncia al PAN para sumarse a Morena. También lo llamó a que refrende su compromiso con los principios éticos y con el interés superior de la República. El PRI, por lo pronto, reiteró que todos los senadores de ese partido, del PRI, votarán en contra de la reforma al Poder Judicial. Manuel Añorbe, el coordinador de los senadores priistas, afirmó que no permitirán que se debilite la justicia en México. Estamos nosotros atrincherados aquí en la Ciudad de México, listos para cualquier momento parlamentario, legislativo que se decida. Nosotros estamos listos, ya se vinieron los suplentes, obviamente nosotros ya estamos de tiempo completo. Y es que con que Júnez Márquez no se presente al Senado con eso. Ya perdieron. Con eso es suficiente, con que no se presente. Y el Partido de Acción Nacional había dicho que tendría listos a los suplentes para que en caso de que alguno fallara, pues el suplente asuma y vote en contra de la reforma. Pero el tema es que el senador tiene que decir algo, tiene que aparecer y tiene que decir, oiga, no puedo ir por la razón que sea, pero si el senador no solicita la licencia, nadie lo puede hacer. Ir a fuerza, ni tampoco votar a fuerza por lo que le esté pidiendo el PAN. O sea, él puede votar ahí y decir... En teoría, cada quien vota lo que quiere. O sea, podría presentarse, aparecer, presentarse, y de todos modos traicionar, ¿no? Como lo están viendo... No, pues sí sería traición. Si estás en ese lado, si estás en ese lado. Claro, sí.